Se enciende el vehículo, se le da al botón de la niebla Se da en el agujero de detrás del freno de mano y automáticamente se levanta la caleta que está bajo el volante, al lado del acelerador del freno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video